Bueno, esto es un paro que se viene organizando hace 30 días atrás, que lo organizó un chico de la Carlota y bueno, se fue corriendo la bola. Lo que se pide es que, inclusive no estamos pidiendo aumento, lo que se pide es que se pague lo que dice la tarifa, lo que marca la carta de deporte y que haya un ente regulatorio el cual sancione a aquellos que no lo pagan. Y es solamente un paro de cerealero, o sea, lo único que nosotros paramos y controlamos es el tema de que no se mueva el cereal, eso es lo que estamos manejando, ¿no es cierto? ¿Ya han tenido alguna reunión con empresarios y demás, con productores? No, no, nosotros lo que estamos es comunicándonos con quienes organizaron esto, gente de la Carlota y de Rufino, y bueno, estamos acatando la modalidad que están manejando ellos y en base a lo que vayan informando es cómo nos vamos a manejar y los que están en comunicación con lo que es Buenos Aires son ellos. ¿Hay un porcentaje, digamos, un amplio porcentaje en cuanto a lo que están cobrando y a lo que se exige que se pague? Sí, no, la diferencia que tenemos es abismal. Nosotros estamos hablando hoy en la tarifa a Rosario por tonelada, a una diferencia de 200 pesos, cuando nosotros ya nos aumentaron el gaso, el peaje, insumos, ha aumentado todo, ¿cuántas veces? Y nosotros, al contrario, en vez de aumentar la tarifa, se la ha ido bajando, entonces no se puede aguantar más esto. Esto, bueno, sabemos que se ha enviado un petitorio, esto fue directamente a Nación, a Transporte de Nación. Sí, porque quien regula y marca la tarifa es el gobierno nacional, así que con quien hay que tener la mesa de la charla es con ellos. ¿No hay ninguna información al respecto, que se haya tratado, que haya algún principio de acuerdo? Hasta ahora no hay nada. Hoy estuve hablando esta mañana e inclusive se iba a intensificar más esto, lo cual puede llegar a extenderse y quizás a hacer cortes de una hora o dos horas en general, ¿no es cierto? Gustavo, te tengo que preguntar porque uno de los comunicados que nosotros dimos a conocer, que venía a nivel nacional, que hablaba de que los CENTE han dado la espalda. Yo pregunto por mi desconocimiento, ¿no? Hoy aquí se encuentra presente autoridad del centro de camioneros, FECOTAP, por ejemplo. No, las entidades provinciales y nacionales no están presentes y, bueno, en el caso de Vicuña Maquina tampoco está presente el centro, el cual hemos tenido una charla anoche con el presidente del centro, pidiéndole que no manden camiones a carga, porque teníamos entendido que esta mañana iban a sacar 15 camiones. Bueno, el cual desconoció la medida de fuerza del presidente del centro, nos dijo que habían tenido una reunión y no estaban de acuerdo con el paro y que ellos no eran autoconvocados. Entonces, para que no haya problemas, le pedimos que no manden camiones a carga, ya sabiendo de que, por un lado, están ellos en el centro y por el otro lado estamos los autoconvocados y somos todos del mismo pueblo. Y creo que todos peleemos por lo mismo. En este caso, bueno, el centro ha hecho un paso al costado y ha mandado a cargar los camiones esta mañana, lo cual es tres o cuatro camiones los pudimos parar y tenemos información de que a la tarde van a mandar unos 15 camiones más. Y bueno, yo creo que eso es, por ahí, provocar que tengamos algún conflicto entre los propios transportistas y camioneros del mismo pueblo. Enfrenta a los choferos, los camioneros. Exactamente, porque lo único que logramos es enfrentarnos entre nosotros y creo que lo que tienen que entender, más allá de que estén o no estén de acuerdo, es tratar de no confrontar con los mismos compañeros del pueblo del cual nos vemos la cara todos los días y compartimos un montón de cosas después. Entonces, yo por este medio también le pido a la gente del centro que no mande los camiones a cargar. Si no quieren venir a la rotonda, está perfecto y se los entiende. Pero que no confronten con nosotros porque nos va a llevar a que tengamos algún problema a futuro. Quizás esto que estás diciendo vos y, bueno, lo que, digamos, la decisión del centro de camioneros es porque por ahí son autoconvocados y no se pasó por los entes. No, es que todos los entes fueron informados con respecto a esto. Y creo que esto es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo y que en algún momento las mismas entidades las estuvieron reclamando. Entonces, lo que no entiendo es por qué si hoy estamos reclamando lo mismo que en su momento pidió FECOTAC, CATAC, FETRA y todos los demás, hoy hagan oído sordo o miren al costado con un pedido que inclusive arrancó desde ellos en un principio. ¿Se sienten solos, Gustavo? Y la verdad que sí, porque donde vos tenés entidades a las cuales le has aportado durante un montón de tiempo y quienes son los que nos representan, hoy en un pedido a nivel nacional el cual convoca y nos corresponde a todos y que nos va a beneficiar a todos, las entidades madre no están.